En el Calvente, a mí me empullaron hace más de 20 días y me lastimaron un nervio. Ah, por eso que yo tenía los pies, que paro con los pies para arriba. Cuando yo voy a doblar ese pie, es un dolor en el pie entero, pero le hago ejercicio porque yo sé. Pero es un dolor que todavía, entonces esta inyección, yo no sé ni a quién buscar para que me la ponga y que no me maltrate.